si en su teléfono no tienen datos y no tienen wifi amigos y están aburridos aquí les traigo un pequeño tip que vamos a hacer déjenme quitar el wifi para simular que no tengo ni datos ni wifi así es que una vez que ya no tengo eso dentro la play store una vez estando la play store en la parte de arriba aparece la foto de ustedes o la inicial de su nombre en este caso que vamos a hacer vamos a tocar la inicial o la letrita o la fotito que tengan la tocamos y nos aparecen estos estas opciones en la segunda dice ofertas y notificaciones ahí le damos clic y en la parte de abajo nos va a aparecer globo aerostático y a un lado nos va a aparecer jugar entonces le vamos a dar en jugar y nos aparece este globito aquí hay unas barreras a las cuales no tenemos que tocar y hay unos puntitos a la cual tenemos que agarrar la mayor cantidad que podamos una vez que nosotros le demos en iniciar el globito va a empezar a caminar y nosotros con nuestro dedo lo vamos a ir guiando para este recolectar los los puntitos entonces yo le pongo aquí en iniciar y el globo camina así es que miren ahí vamos tocando y vamos agarrando los puntitos si toco la barrera me dice fin de juego y me pone salir o volver a jugar simplemente le pongo en volver a jugar y vuelvo a iniciar así es que este es totalmente gratis sin saldo amigos así es que espero que se entretengan un ratito que se diviertan jugando aquí con el globito aerostático y nos vemos en la próxima